El águila es una de las aves más poderosas que existen en el mundo. Como dueñas de los cielos vuelan en busca de una presa y no tienen ningún reparo en llevarse lo que quieran. Por otro lado tenemos a las gallinas, animales que van de un sitio a otro y que pueden parecer débiles e indefensas. Sin embargo en ocasiones el cazador termina siendo cazado, como verás en este video. Y es que una madre será capaz de hacer cualquier cosa para proteger a sus pequeños. Amigos sean bienvenidos. Hoy estaremos viendo algunas escenas donde las gallinas se enfrentaron a las águilas para proteger a sus polluelos. El águila tiene un poderoso pico y unas increíbles garras que le permiten cazar presas mucho más pesadas que ellas. Por ejemplo, podrían tomar de la tierra a un zorro y llevarlo por los aires hasta su guarida para que se convierta en su comida. Son tan feroces que no tienen problemas en cazar incluso serpientes venenosas. Y es que cuando ponen su aguda vista sobre una presa es casi imposible que la pierdan. Aunque no, siempre es así. Las águilas han sido utilizadas por muchos pueblos como símbolo nacional y especialmente símbolo imperial. Mostrando tanto poderío como belleza del imperio romano es que en general otros estados han tomado la forma más usual del emblema con un águila. La gallina por su parte es un animal de corral y aunque pueden parecer algo chistosas y hasta torpes, son animales muy inteligentes, con una estructura social muy importante y que incluso los estudios científicos han demostrado que sienten compasión. Son en ocasiones presa perfecta para las águilas, ya que no pueden volar por mucho tiempo. Aunque estas cazadoras prefieren llevarse a los polluelos ya que les hacen más fácil el trabajo. A lo lejos el águila con su aguda visión puede observar la presa que va a cazar. En este caso son algunos polluelos indefensos que andan de un sitio a otro. Todo parece indicar que será un alimento fácil, pero no es así. Mamá gallina no está dispuesta a permitir esto y sale al ataque de inmediato. A ella no le importa si se trata de un águila, puede ser un tigre y hasta un león. Ella dará la vida por sus polluelos y los protegerá a como de lugar. Una mamá gallina sabe que, aunque por naturaleza todo está en su contra y sea ella la posible presa, esto no la detiene a dejar que las cosas queden como si nada. Al contrario, sabe que el instinto de una madre es una de las cosas más poderosas que pueden existir. Desconcertada, el águila no entiende lo que está pasando y decide dar un paso atrás. Parece que esta vez el plan que tenía no se ha logrado. Mamá gallina ha salido al ataque. En esta otra escena, el águila llega desde los cielos intentando llevarse a los polluelos, pero no la tendrá tan fácil. Mamá gallina sale a la defensa de sus pequeños y comienza a atacarlo. Tomando una posición de ataque pocas veces vistas en estos animales tan tranquilos. Dejando confundido al atacante que no sabe lo que está ocurriendo. En el mundo entero hay muchos casos registrados de cómo las madres del reino animal salen a proteger a sus crías. Desde algunas que se sacrifican para que puedan huir, hasta otras que salen a atacar y a defenderse de animales incluso de gran tamaño. Los elefantes, por ejemplo, llevan en el medio a los más pequeños para evitar que sean atacados. Mientras que otras especies le enseñan desde muy pequeño de los peligros que acechan a las pocas horas de haber llegado a este mundo. Si te está gustando este video, no sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. En esta escena, la mamá gallina tiene resguardado a sus polluelos en una pequeña caverna. Es posible que la madre ya haya estado alerta. Quizás porque vio desde los cielos al poderoso animal merodear. O porque su instinto de madre la pone siempre alerta en estas condiciones naturales. Lo cierto es que cuando el águila intenta atacar, se encuentra con una mamá gallina dispuesta a todo. La gallina lo que hace en este caso es apartarla del lugar donde están las crías y comienza a corretear al águila hasta una zona alejada. Pero el águila parece no rendirse ante un animal que considera débil. Al contrario, ésta vuelve a la zona, pero vuelve a recibir los picotazos y la actitud amenazadora de mamá gallina, que parece no rendirse mientras intenta proteger a sus pequeños. El ave rapaz huye, pero intenta volver. Pero la gallina sigue enfocada y la vuelve a alejar del sitio. Parece que esta vez los polluelos están a salvo. Pero no es así. La batalla sigue y parece no tener fin. En esta ocasión parece que la gallina tiene todo en contra. Estanta la atención de los polluelos ya que se encuentran atrás de ella muy asustados. El águila toma una actitud de ataque y levanta sus patas, pero la madre parece no rendirse. Esta vez y de manera oficial, mamá gallina ha ganado. En esta escena, una ave llega a donde está, una madre gallina con sus pequeños y cuando cree que todo va a ser fácil, la mamá de los polluelos sale a su defensa y comienza a atacar al cazador de una manera tan sorprendente que parece que no la dejará con vida. En esta batalla es sorprendente el poder de la gallina que parece no rendirse y deja sorprendido al cazador. En esta otra escena, la gallina parece sacar lo poco que le ha quedado del poderoso tiranosaurio rex. Y es que no debemos olvidar que estos animales son descendientes directos de los poderosos seres que dominaron la tierra hace millones de años. El águila queda encerrada, en una actitud que intenta ser desafiante, pero la gallina sabe que esta partida la ha ganado ella. Y se aleja, esperando que el cazador haya entendido que en este sitio a sus pequeños nada les va a pasar. Otra vez intenta volver, pero la gallina es veloz y la persigue hasta un punto que la aleja de sus polluelos. Estas increíbles escenas demuestran que ningún animal es débil cuando sus hijos están en peligro. De ahora en adelante cuando veas una gallina y sientas que es un animal débil, chistoso y hasta torpe, puede que tengas razón, pero tienes que saber que cuando se trata de defender a los pequeños, cualquier madre hará todo lo que esté a su alcance para protegerlos, incluso poner su propia vida en peligro. Y esta actitud, que se piensa que es solo de los humanos, también está en los animales. La naturaleza tiende a ser muy dura y agresiva, y solo los más actos pueden sobrevivir. Y aunque la ley dice que el cazador siempre cazará a su presa, como has visto en estos videos, hay momentos donde el cazador termina siendo cazado. ¿Y qué opinas sobre la maravillosa valentía de estas madres gallinas? Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima. ¿Y qué opinas sobre la maravillosa valentía?